Música Bienvenidos a su programa Tu Palabra Me Da Vida del Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja A continuación los invitamos a escuchar el Evangelio para este Domingo de la Ascensión del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban Acercándose a ellos, Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Id y haced discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestra fe proclama En el credo nicenoconstantinopolitano Y en el credo de los apóstoles Que Jesús subió a los cielos Y está sentado a la derecha del Padre Este signo maravilloso al que fueron testigos los discípulos Muestra a lo largo de la historia Lo que llamamos la tradición Ellos, los testigos De este signo maravilloso del Señor Anunciaron a las naciones Todas aquellas obras maravillosas Que el Señor había hecho por ellos San Mateo Termina su Evangelio con este signo maravilloso Con la ascensión del Señor Los hechos de los apóstoles Nos narran la ascensión del Señor desde el principio Y desde ahí se muestra la obra apostólica Que ha llegado hasta nuestro día Quisiera mostrar la reflexión Desde tres frases que nos muestran el Evangelio de hoy La primera Los once discípulos fueron a Galilea La comunidad cristiana crece Pero siendo comunidad El testimonio y la tradición apostólica No viene de una sola persona Sino de un grupo que ha crecido Que se ha formado Que ha escuchado la palabra del Señor Día tras día Que ha crecido con Él Y ese acto de fe no es sencillo Pues el Evangelio nos muestra Muchos de los apóstoles No creyeron en el Señor Pero muchos Al adorarlo Y al reconocer ese signo maravilloso Han creído en Él Y han anunciado hasta nuestros días Gracias a la tradición apostólica Como ese río de agua viva El Señor resucitado y vivo en medio de nosotros La segunda frase es Y de hacer discípulos a todas las naciones A todos los pueblos El encuentro con Jesús nos invita a salir como iglesia Como comunidad No como aislados Pero debemos salir El Evangelio no es para mí El Evangelio no es para mí en singular El Evangelio es para todos El Evangelio es la alegría para la humanidad La luz para todos Los discípulos Los apóstoles Fueron conscientes de esa gran necesidad Y por ello Comunicaron a sus sucesores Esa gracia Esa palabra que el Señor Había hecho para ellos Para que ellos Comunicaran a todas las personas Y por último Sabed que todos los días Estoy con vosotros Hasta el fin del mundo Es una promesa muy grande El Señor Confía en la iglesia Y nosotros Debemos confiar en el Señor Y en sus palabras El Señor se nos presenta cada día Y se actualiza Haciendo presente esa gran promesa El Evangelio Que hemos escuchado de hoy Es el culmen O la terminación De la obra escriturística de Mateo Es la gran promesa Para la iglesia Yo estaré con vosotros Dos mil años de historia Ha mostrado que la iglesia Ha superado guerras Divisiones Persecuciones Y sigue en pie Sigue siendo luz para las naciones Luz para los pueblos Y nosotros Debemos comunicarlo cada día Para que las personas Caminen Con la luz de la iglesia Por el camino que es Jesucristo El Evangelio Para esta semana Nos propone dos retos El primero Conocer a Jesús En la Biblia Y también en la Eucaristía En la Biblia Conocemos la tradición apostólica Los hechos históricos Que el Señor ha hecho Los signos y prodigios Que continúan hasta nuestros días Y en la Eucaristía Y en la oración personal Podemos conocer Lo que Jesús ha hecho En cada uno de nosotros Y lo que seguirá haciendo Para que así Aparece el segundo reto Comunicar a Jesús El Evangelio de hoy Nos invita a eso Y también la primera lectura Dice Y a todos los pueblos Y a todas las naciones Y donde el vecino Y donde el amigo Y donde el primo Y donde la familia El reto de hoy O los retos de hoy Nos invitan a comunicar A Jesucristo Al Cristo Que hemos conocido Agradecemos a todos Por habernos visto Los esperamos En una próxima ocasión Y Dios los bendiga ¡Gracias!